Buenos días y champañe que da van. Vamos a hablar de las elecciones. Estamos hasta la puta polla de las elecciones, de más y además de todos nosotros también. Y para hablar de eso tenemos aquí recién resucitado al camarada compaños. ¿Qué tal compaños? Companis, como te conocen en España. Pues muy bien aquí, muy bien aquí. Decir que estoy triste por este proceso que quieren crear el señor Mas, porque en realidad se nos presenta como un mesías, se nos presenta como un Moisés de la tierra prometida del catalanismo y en realidad es el que siempre ha pactado con los guapos. No sé si recuerdas que el estatuto, él fue el que lo pactó con el gobierno central. O sea, el mismo que ha pactado, el mismo butiflé que ha pactado, que ha vuelto a pactar con los de siempre, es el que nos va a llevar a la tierra prometida. Con su falo sagrado. Lleva el falo sagrado y cree que él es la voz de Cataluña. Pues le diré, señor, que no, que usted no es la voz de Cataluña ni lo será nunca. Yo como catalán charnego, pero aparte le diré más. O sea... Y además... Le diré más. Mejor ser charnego y catalátec de verdad que ser un butiflé, un convergent, ¿eh? Como a Marsa en dinero, ¿no? Con empresas como Albertis, ¿eh? Este hombre le preguntaban si Cataluña es independiente, ¿qué cambiará? No dice nada, porque no tiene nada que decir. Es todo mentira. Y entonces la verdad es que he decidido, viendo la situación política, pues me voy a refugiar a México de Eze, ¿no? Creo que es la única manera de esta pena que llevo dentro, ¿no? Porque las banderas sondean. Pero en realidad, de todo esto que ha creado el Mesías será real, ¿qué cree usted? No comulgo. Yo era indepe, pero ahora que todos son indepes me he quitado. ¿Ya no? No me gustan las modas. Que conste que yo la bandera me late, ¿eh? Sin ser un fanático. Pues eso, que esté muy apenado y que me exile al DF. Me exile al DF porque no está al horno para bollos. ¿Por qué a México y no a Egipto o a Madagascar o a Kamchatka? Porque tengo fijación por la cultura azteca y teotihuacana. Siempre puedo volver a Teotihuacán a chupar las piedras. En definitiva, que nosotros estimemos la banderola. Amamos la tierra y toda la gente que existe ahí, puesta. Pero no comulgamos con esta raza de cabrones que roban y roban y roban. Nascuts per se carn doya. Buenos días, que viene ahí. Buenos días. Y champaña que pagan. Es verdad que no lo va a hacer, pero no te rías. Buenos días. Es que me he emocionado, tío. Eso ha sido muy bueno. La mejor que has dicho en toda la tienda y el coño. O sea... Quizá hay cregudes que se han dudado.